Muy buenas tardes compañeros de la CUNAR Perú que nos ven a través del internet. Nos encontramos nosotros aquí en la Plaza San Martín de Lima, en el gran desfile rondero por los 200 años de vida republicana de nuestro país, que es el Perú. Al mando del Ejército del Pueblo tenemos a nuestro General Santos Avera Vázquez que va a dirigir o va a dar la orden para que se inicie el gran desfile rondero en la ciudad de Lima. Queridos compatriotas, hermanos y hermanas de la Plaza San Martín, hermanos de las bases ronderas del país, hoy 30 de julio, aquí concentrados en esta histórica plaza, plaza del debate político. Y hoy será escenario del gran desfile rondero patriótico por los 200 años de la independencia de nuestro país. empezamos a suscribir unas nuevas páginas de la historia, 200 años que coincide con la apertura de una nueva independencia para los pueblos del país y se suscribe de esta manera, dando inicio a este gran desfile patriótico rondero desde acá a la Plaza San Martín. Adelante, compatriotas ronderos. Bueno, el comandante de línea, Pedro Pablo de Amazonas, está dando pues las indicaciones al batallón de ronderos y ronderas del Perú. ¡Descanso! ¡Atención! ¡Descanso! ¡Atención! ¡Descanso! ¡Atención! ¡Marca el paso! Bueno, ya en estos momentos se va a iniciar el desfile de las rondas campesinas del Perú. ¡Marca el paso! ¡Marche! Bueno, ya en estos momentos se va a iniciar el desfile de las rondas campesinas del Perú. Bueno, aquí la escolta de las rondas campesinas llevando pues la bandera nacional, nuestra bandera patriótica en estos 200 años de vida republicana, las rondas campesinas presentes aquí en la histórica Plaza San Martín ante la presencia del público. No ha habido desfile por 29 de julio, por 28, pero aquí, el 30 de julio del año 2021, se escribe la historia con la presencia de las rondas campesinas que van a hacer su paso gallardo por esta plaza histórica de Plaza San Martín en la ciudad de Lima. Bueno, bajo este batallón está pues el compañero Pedro Pablo de Amazonas, quien es el encargado de este desfile patriótico rondero, que se viene realizando aquí en la ciudad de Lima. Bueno, están haciendo el calentamiento respectivo antes de la marcha, ¿no? A paso redoblado va a ser. La escolta, ¿no? Muchos de ellos licenciados de las Fuerzas Armadas, que han tenido pues su participación en el conflicto con el Ecuador y también han estado presentes en el baguazo, compañeros hechos, ¿no?, para defender la soberanía nacional en contra del enemigo. Bueno, las rondas campesinas tienen que jugar un papel no solamente de dar protección, ¿no?, y paz y seguridad en las comunidades, sino también en la defensa del medio ambiente, en la defensa del agua, de los territorios, y más que todo, pues, ¿no?, una lucha frontal contra quienes vienen, pues, a depredar sus territorios. La ronda campesina ha jugado un papel muy importante en estos últimos 45 años de vida institucional. La ronda campesina se ha ganado el prestigio, no solamente nacional, sino internacional, por su labor de fiscalización. Bueno, de esta manera, compañeros de la ronda campesina, paso redoblado, y también la escolta principal de la ronda campesina está haciendo, pues, su paso aquí en la histórica Plaza San Martín, en la ciudad de Lima. Bueno, ahí también vienen las compañeras ronderas. Vienen marchando gallardamente las compañeras ronderas de las regiones del Perú, con la insignia de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas y su eloga, ¿no?, autonomía, justicia y vida. Esa es la insignia principal de las rondas campesinas del Perú. Bueno, también aquí los fotógrafos también están aquí presentes en esta tarde histórica en la Plaza San Martín, las compañeras mujeres, y ahora viene, pues, el batallón. El batallón, los lince de la ronda campesina, licenciados de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos han servido a la patria en diferentes cuarteles del Perú. Ahora no llevan un fusil, pero llevan el chicote, el látigo de la justicia, el látigo que trae paz en los pueblos del Perú. Es así, compañeros de las rondas campesinas, estamos transmitiendo para todos ustedes este desfile patriótico por los 200 años de vida republicana del Perú, que en 1821 fue, pues, una proclama, ¿no?, de la independencia. Realizando el gran desfile, rondero patriótico el día de hoy, en la histórica Plaza San Martín. 200 años de vida republicana, pero también hoy inicia una nueva historia, que empiezan a suscribir a los pueblos. Aquí están las rondas campesinas del Perú, con gallería, demostrando el civil y patriotismo, el gran desfile rondero. ¡Felices fiestas patrias! ¡Viva la República del Perú! ¡Viva el inicio de un nuevo gobierno de los pueblos! ¡Lateral izquierdo! ¡Lateral izquierdo! ¡Lateral derecha! ¡Marche! ¡Miren esto! Bueno, en directo, compañeros de la Cundar Perú, estamos transmitiendo en este desfile de la ronda campesina de la Cundar Perú, que se viene realizando aquí en la ciudad de Lima, dirigiendo esta marcha, esta gran marcha histórica, Santo Saavedra Baje, presidente de la Cundar Perú, que se encuentra aquí en la Plaza San Martín, viendo a las tropas, a los soldados de la patria, a los que siempre han defendido el medio ambiente de Santo Saavedra. Así es, mis estimados hermanos y hermanas que están siguiendo en esta hora las redes sociales, como ustedes podrán observar, estamos cumpliendo nuestro compromiso patriótico, el día de hoy cumpliendo, pues, en este gran desfile rondero, en la Plaza San Martín, ya que no se pudo participar de la oficialidad por el tema de los protocolos sanitarios, el tema de la gran parada militar se viene desarrollando al interior del cuartel militar del Pentagonito, y por lo tanto, las rondas campesinas se ha decidido hacerlo acá, en este espacio abierto, público, en la Plaza San Martín, y en este momento se viene cumpliendo con este gran desfile rondero por los 200 años de la República. Y así es que este es un espacio que abrimos para que se vuelva a hacer en todos los eventos ronderos de nuestro país, recuperar el patriotismo, el civismo, que eso es parte de nuestra disciplina, que nos ayuda a tener que dar el sentido de patria, el sentido por nuestros símbolos patrios, que en los últimos tiempos se han venido un poco disminuyendo, pero es momento de recobrar con mucha fuerza. Y aquí tenemos nuestra escolta que viene desde Amazonas, desde Cunar Perú, acá tenemos las hermanas ronderas desde la región de Puno, que viene pues liderando la hermana Celia, tenemos acá al instructor, al compañero Pedro Pablo Coronel Heredia, miembro del Cunar Perú, y tenemos el resto de delegaciones que están con nosotros, las rondas campesinas de Jicamarca, las rondas campesinas de Amazonas, las rondas campesinas de Cajamarca, las rondas campesinas del Cusco, es decir, tenemos importantes delegaciones que se han hecho presente el día de hoy, acá a la ciudad de Lima, evento que no será el único, vendrán muchos más actos acá en la ciudad de Lima. Tenemos acá una valerosa y combatiente compañera rondera que viene desde Patás, viene desde la región de la Libertad, una compañera que viene incansablemente trabajando por la construcción de las rondas campesinas. Tenemos a la juventud, la juventud presente, una organización, una organización tiene futuro cuando sus jóvenes asumen ese proceso. Seguimos con este momento del desfile rondero patriótico desde la plaza San Martín en la ciudad de Lima, hoy 30 de julio del año 2021. Bueno, este es el batallón de mujeres de las rondas campesinas del Perú y también urbanas, Santo Saavedra. Por supuesto, por supuesto empezamos a construir el tejido social en la parte urbana y en este día también los hermanos. Esta convocatoria ha sido bueno en los últimos momentos, pero cuando hay disciplina y entrega de sacrificio y civismo por el país, se ha hecho presente hermanos también que ya radican en la ciudad de Lima, pero especialmente viene desde las provincias del país a cumplir con este gran desfile rondero. Bueno, en este momento, Santo, está pasando ahorita el batallón de mujeres de las rondas, pero atrás también viene el batallón de varones. Correcto. Ese batallón de diferentes regiones del Perú también. Sí, hay una combinación, como se podrá observar, tenemos de Ancash, tenemos hermanas de diversas regiones, el batallón de varones, el batallón de mujeres. Aquí tenemos, por ejemplo, el distintivo de la huipala. La huipala es nuestro símbolo milenario que nos incluye a todo el Tahuantinsuyo y eso no se ha perdido. Las huipalas en el Perú tienen que volver a flamear con mucha fuerza en este momento porque se empieza a construir el gobierno de todas las sangres. Por lo tanto, la huipala presente encabezando en este batallón de varones con los hermanos ronderos desde Lima y también con la base de Cajamarca. Aquí también tenemos a los hermanos ronderos desde Tarma, desde Junín. Junín presente desde el Cusco. Aquí vemos presente. Allí vemos este gran desfile rondero patriótico el día de hoy. Bueno, esto es lo que está sucediendo, compañeros de la CUNAR Perú. Fueron las palabras de Santo Saavedra Vázquez, presidente de la CUNAR Perú, quien está dirigiendo este desfile patriótico rondero que se viene llevando a cabo en la ciudad de Lima, en la histórica Plaza San Martín. El aura popular, el aura del debate de los pueblos. Bueno, la Ronda Jampesina está dejando sus huellas aquí, ¿no? Para que se hable de acá muchos años que la Ronda Jampesina participó en este gran desfile, 30 de julio del año 2021. Aquí en la ciudad de Lima, bajo la tutela, fue de los dirigentes nacionales de la CUNAR Perú, Santo Saavedra Vázquez y también Pablo Pedro de Amazones. Ahí está la bandera de la Huifala, lo que habló Santo Saavedra para que se pueda utilizar en todos los pueblos del Perú. Este es la bandera histórica de los pueblos del Perú, que se viene utilizando aquí en esta Plaza de Armas, o esta Plaza San Martín de Lima. ¡Marche! 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 Bueno, aquí están las rondas jantesinas del Perú haciendo su paso en esta histórica plaza San Martín en la ciudad de Lima. Amigos, compañeros de la CUNAR Perú, bueno, este es el batallón de las rondas campesinas del Perú. Que se han hecho presentes hoy día, 30 de julio. Bueno, es de esta manera que culmina la gran parada. Vamos a hablar con Pedro Pablo, el oficial de línea que ha tenido a cargo este gran desfile. Bueno, vamos a conversar con Pedro Pablo, jefe de línea de esta gran marcha patriótica de las rondas campesinas del Perú de la CUNAR. Pedro, ¿qué tal? Se llevó a cabo este desfile simbólico de las rondas campesinas en la ciudad de Lima. ¿Qué tal tu opinión? Sí, muchas gracias. Hemos concluido en estos momentos el desfile patriótico de las integrantes de las rondas campesinas del Perú, que han venido de diferentes partes, los representantes de las rondas. Y en conmemoración de estas fiestas patrias, el 28 de julio, conmemorando también el Bicentenario de la Independencia del Perú. Y también, ¿por qué no? La gran memoria que tenemos a nuestro nuevo presidente, el compañero campesino, maestro, rondero, el profesor Pedro Castillo. En ese sentido, hemos venido cumpliendo el día de hoy este acto cívico, patriótico y popular de las rondas campesinas. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, de Amazona. Bueno, dejamos acá las huellas de los ronderos y las ronderas peruanas, junto a esta Plaza San Martín. Volveremos en cualquier momento, cuando la patria lo requiera, porque así dicen los versos de las rondas campesinas. Cuando mi patria estaba en peligro, de ronderito me presenté, a dar mi vida y a dar mi sangre, por sus hijos hay que llorar. ¡Viva las rondas campesinas del Perú! ¡Viva! ¡Viva el patriotismo! ¡Viva! ¡Viva nuestra segunda independencia! ¡Viva! ¡Viva la justicia de las rondas! ¡Viva! ¡Viva la seguridad colectiva rondera! ¡Viva! ¡Viva la democracia de los pueblos! ¡Viva! ¡Viva nuestro nuevo gobierno! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Sí! ¡Aquí, allá, la Ronda vencerá! ¡Aquí, allá, la Ronda vencerá! ¡Se siente, se siente, se siente, la Ronda está presente! ¡Se siente, se siente, la Ronda está presente! ¡Avisan a tu gente, se viene la constituyente! ¡Avisan a tu gente, se viene la constituyente! ¡Aquí, allá, la Ronda está presente! ¡Aquí, compañeros y compañeras! ¡Aquí, compañeros y compañeros y compañeras! ¡Aquí, compañeros y compañeros y compañeros! Desde el Álvaro Popular, el movimiento rondero peruano así de esta manera concluye tras varias semanas de resistencia y trabajo incansable por recuperar el Perú para los peruanos para defender la democracia El movimiento rondero peruano con civismo y patriotismo concluye de esta manera sus actividades el día de hoy y estaremos pendientes en cualquier momento que se pretenda boincontear a la democracia y al gobierno, las rondas estarán presentes. Ese es el compromiso, compatriotas ronderos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva los pueblos originarios! ¡Viva! 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 Bueno, de esta manera termina este gran desfile patriótico de las rondas campesinas del Perú. Van a romper filas. Van a romper filas. ¡Viva la ronda campesina! ¡Rompan filas! ¡Viva el Perú! Bueno, con este Viva el Perú terminamos también nosotros esta transmisión histórica, compañeros de la CUNAR Perú, en este día histórico donde las rondas campesinas han cumplido el gran desfile patriótico por los 200 años de vida republicana de nuestro país. Aquí en la histórica Plaza San Martín de la ciudad de Lima, compañeros de Amazonas, compañeros licenciados, la mayor parte de la CUNAR Perú, son hombres que han servido a la patria y tienen conocimiento en lo que es la utilización de las armas, la defensa, ¿no? Y también lo que es, pues, la protección, ¿no? De pueblos, no solamente, como ha dicho el compañero Santos Avedo Baje, la ronda campesina, no solamente brindan seguridad, sino también son los defensores del medio ambiente, son los defensores de la patria, recursos naturales, son los defensores de la soberanía nacional del Perú. Los defensores de la CUNAR Perú, compañeros, están también contentos porque han participado en esta histórica Plaza San Martín, ¿no? Con este desfile rondero, primera vez en la historia que las rondas campesinas forman, pues, o hacen este acto de presencia con el desfile rondero. Bueno, compañeros, se están ya retirando, se están retirando a pasar, como dice, su rancho, ¿no? Cada base rondera están realizando sus coordinaciones para salir, ¿no? De esta plaza dirigirse, pues, a sus hogares, donde han venido ellos de tan lejos, ¿no? De Amazonas, de Puno, de diferentes lugares del Perú. Bueno, compañeros de la CUNAR Perú, cumplimos nuestra labor de transmitir para todos ustedes los acontecimientos que hacen historia en nuestra patria. Vamos a estar pendientes de este nuevo gobierno, del gobierno del pueblo, vamos a estar pendientes de los cambios que se vienen por delante y también por la propuesta, ¿no? De una nueva constitución, donde sea, pues, a través de una asamblea constituyente, donde los constituyentes sean, pues, los pueblos originarios, los dirigentes, los pueblos originarios, campesinos, nativos, y también de las organizaciones sociales, tanto de la ciudad como el campo y también la selva o la sierra de nuestro querido Perú. Compañeros, agradecemos a todos ustedes por estar pendientes de la transmisión en vivo de nuestra CUNAR Perú a través de su página oficial. Bueno, estamos, pues, aquí transmitiendo ya estos son los últimos momentos que los compañeros están aquí presentes, ¿no? Ya muchos de ellos van a retornar a sus lugares de origen. Han venido de Puno, de Cajamarca, de Ancash, de Chiclayo, Trujillo, de Lima Provincias, de diferentes lugares del Perú, de Piura, San Martín, la región San Martín. Bueno, los compañeros se van ya contentos porque muchos de ellos han pernotado o se han quedado más de 40 días en la ciudad de Lima para poder defender el gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones. Bueno, eso es lo que ha sucedido con muchos de ellos que han dejado familia, han dejado sus trabajos por dirigirse a la ciudad de Lima para que puedan defender el gobierno patriótico o soberano que se inicia o que se ha iniciado desde el día 28 de julio aquí en el Perú. El Perú es un gobierno, pues, de que en 200 años, primera vez que un partido de izquierda llega a conducir los destinos del país en 200 años, con la excepción, pues, del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que no fue un gobierno de izquierda socialista, fue un gobierno patriótico, soberano, que dirigió el general del pueblo, Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y esto se interrumpió, ¿no?, con el golpe de Estado que le dio el general Bermúdez, y de ahí, pues, viene, ¿no?, la debacle de nuestro país, con la llegada, pues, de la dictadura fujimorista, ¿no?, que implantan una constitución espuria, una constitución del fraude, donde se inicia, pues, el remate, donde se inicia la crisis social-política en el Perú. Y ahora este pueblo, este pueblo, ahora el pueblo ha votado por un campesino, un rondero, ha votado por un hombre, un profesor, ¿no?, del campo, de la zona rural, que es el nuevo presidente del Perú, y las esperanzas están, las esperanzas están, claro, puestas en Pedro Castillo Terrones, bueno, por eso que esta es una fiesta del pueblo. En 200 años, el pueblo está disfrutando de un triunfo popular, de un triunfo que ellos ven, pues, en este nuevo gobierno, donde se tienen que realizar los grandes cambios estructurales, o empezar a hacer ese cambio estructural aquí en nuestro país, ¿no?, y esta plaza histórica San Martín ha comenzado a ser, pues, parte de la historia, ¿no?, de las luchas, ¿no?, de la lucha del pueblo. Bueno, ahora sí, compañeros de la CUNAL Perú, hacemos un corte, hacemos un corte para ya, bueno, regresar más adelante con cualquier transmisión que sea importante para todos ustedes, lo estamos llevando en vivo y en directo. ¡Gracias!